Ayúdame, ayúdame a buscar la ilusión que perdí en las hojas amarillas de ese viejo calendario entre el polvo y la tristeza. Ayúdame, ayúdame a empezar otra vez que en mi voz y en mis ojos hayan risas y en mis manos mil caricias para ti. Mi amor es como un niño triste se durmió llorando mi amor es como un niño triste ven a despertarlo ven a consolarlo para arruinarlo de mí quizás contigo vuelva a reír jugando mi amor mi amor es como un niño triste se durmió llorando mi amor es como un niño triste ven a despertarlo ven a consolarlo ven para arruinarlo ven a consolarlo ven a consolarlo para arruinarlo para arruinarlo para arruinarlo para arruinarlo para arruinarlo para arruinarlo para arruinarlo